Rodas estaba despertándose por el sonido de una alarma, una especie de un sonido penetrante que sonaba repetitivamente y le estaba provocando un dolor de cabeza terrible. Y este sonido iba acompañado de unas luces rojas parpadeantes. Cuando se despertaba, empezó a recuperar la movilidad de su cuerpo y vio que estaba en su piel varias agujas clavadas conectadas a una especie de juncos que llevaban unas bolsas con un líquido. Al mismo tiempo, en esa misma sala, vosotros tres, Gloric, Tink y Nilsa, os encontráis dentro de unas cápsulas con un líquido verde y una máscara puesta en vuestra boca para que podáis respirar. Lo he visto con un tono verdoso, pero no podéis moveros y estáis como atados a esa... dentro de esas cápsulas. ¿Tumbados o de pie? Estáis... de pie. Estáis de pie porque lo único que... o sea, no podéis moveros, pero sí que podéis ver y estáis viendo el centro de la sala con ese altar de color blanco donde está vuestro compañero levantando. ¿Vale? Sí, yo. ¡Rodas! Vale, intentas chillar, pero no... no puedes emitir ningún sonido. Aparte de que estás bajo el agua. Trago agua. Trago agua. Cuando lo intentas no... no coincides emitir sonido. No puedo moverme, intento moverme, intento, pero no puedo Yo les veo, ¿no? Sí, cuando te levantas del sitio Puedo pegarle puñetazo a los cristales A ver si puedo sacarlo Sacarle Nosotros, los que estamos en los tubos Nos vemos entre nosotros ¿Podemos girar la cabeza? No, pues estáis con la mirada hacia adelante Solo le vemos a él, vale Sí ¿Qué os iba a decir? Ah, sí, vale Bueno, técnicamente no sabéis lo que son Bueno, que están en la... Bueno, rodas en sí Que es de cristal, digamos eso Para ti parece como si fuera una capa de hielo Una capa de hielo que extrañamente no está frío Pero sí que podrías intentar golpearlo Un segundo, lo siento Vale Te esperamos No, no, nadie nos va a sacar de hielo Vaya Sí, mara Se acabó la partida De repente veis como rodas y estaba delante vuestro Y se va No, mejor se queda quieto Sí, exacto Dice AFK y se queda quieto Dando vueltas en círculo Sobre sí mismo No ha pasado nada Lo que sí que te comento, vale Que se me había olvidado de decirlo La Shalaba donde está, vale Para ti es como una cueva Es una cueva que Extrañamente Sus paredes curvas No tienen ninguna imperfección, vale Son extremadamente lisas Y sí que puedes ver que hay un montón de De superficies Con unas gemas que brillan, vale Y con un montón de De palos clavados, vale Que se pueden como mover y eso Y hay una taquilla Una taquilla es como una especie de armario Cercano Donde hay vuestra O donde ven vuestras Vuestras ropas Vuestras pertenencias Porque ahora mismo estás completamente desnuda Igual que tus compañeros Muy bien Vale Y lo que te decía es que si quieres intentar golpear el cristal Puedes hacerlo Bueno, el cristal O sea, capa de lío calientes La Zodas Sí, te digo Vale, es una tirada de cuerpo Ahí se está aburrando Cuerpo Cuerpo Física ¿No? Sí, no sé si está Espérate que para que no lo de Para no perder la costumbre Voy a abrir La ficha Un poquito aquí buscando cosas Un segundo Por favor Vale Vale, no Si te fijas en el triángulo del medio Tienes alma, mente y cuerpo He hecho la de cuerpo Un 8 Un 8 Para los demás van a ser un 1 Da igual En esta nos lideras A todo esto A partir de ahí Sí, está en una de las cápsulas La chaman Vale ¿Qué te iba a decir? Ah, sí Empiezas a golpear Ese Esa capa Que te separa De tu compañero De uno de ellos Del que tú quieras abrir primero Y ves como Vale, pues ves como empieza A resquebrajarse Pero no acaba de romperse Vale Tenías que hacer una tirada De cuerpo otra vez Junta a mis pertenencias ¿Está el hacha? Si te acercas Seguramente Si esté Este el armario Me voy a acercar Para comprobarlo Pues Sí, bueno Como te digo Efectivamente Están todas vuestras pertenencias Todo lo que llevabais Está en En ese armario En ese gran armario Sí Que está empotado en la estienda Cojo solo el hacha Véis Tenme a probar después Y Sigo A Pegando al que le estaba Pegando antes Con el hacha ¿Me sentimos mejor en el suelo? ¿El que perdona? ¿Qué dices, Miquel? Aparte de la claustrofobia obvia Y el no saber dónde estamos ¿Nos sentimos mejor? ¿Mejor en qué sentido? ¿De salud? Sí Que si es placentero Estar ahí dentro Claro A ver, no sé Supongo que por la tensión De estar conscientes No No, y de hecho Estáis notando como Como si se sintiera Es un poco débil Es un poco mareados Vale Sí, en ese sentido En ese sentido Preguntaba Vale, vale Entonces Seguiré En vanos intentos De moverme Vale Eso, enlázame el ataque De tu cosa esta De tu Un 5 Vale Y estás dando lo mismo, ¿verdad? Sí ¿A quién es? ¿Pero a quién es? Es que no Al que se me acerca Tampoco lo mismo Por lo que ha dicho Al que se me acerca Así que Si tienes alguna preferencia Con tus compañeros Es una pregunta trampa Es una pregunta trampa Vale Pues En principio Bueno Cuando golpeas con el hacha ¿Vale? Porque como ya le quedaba Poco desde que La has resquebrajado Perdón Acabas de romper Esa capa de hielo Cae toda esa agua Verdosa Al suelo Y Tu compañero Cae de rodillas Frente a ti Empieza A toser Vamos a decir que es Gloric Empieza a toser Y a escupir agua Enseguida te abruman Esas luces rojas Parpadeantes Ese Ese sonido Sientes ese dolor de cabeza De repente Penetrante Rodas Rodas, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están los demás? No lo sé Aquí Señalo a Supongo que a la derecha e izquierda Donde están las Están a nuestro lado ¿Qué es este lugar? ¿Es esto Agarza? No sé Y me pongo a pegar La de al lado No hay quien tenga más cerca Tira un hachazo Vamos a ver Que esté por ejemplo La cápsula de ti Me voy recomponiendo Y miro a mi alrededor Asombrado Tú lo que Lo que ves Lo mismo que he descrito ¿Vale? Ves esos armarios Con vuestras pertenencias Con tus ropas Tírame el rodas El ataque de tu hacha Un 8 Está ya Ah, ya está Vale Madre mía ¿Qué multiplicador tenías? Un por 3 Un por 3, ¿verdad? Un por 3 Con el 8 Un por 3 6, 7, 7, 8 Son 4 Vale, sí De un hachazo Revientas la cápsula de Tim Que lo mismo Caes al suelo Escupiendo agua Tejiendo Empiezo a verte la cabeza Enormemente Vomito Vomito Echa ahí Una especie de Papilla Morada A ver Que me habrán metido Y Me levanto como puedo Muy Bastante débil Desorientado Les miro ¿Qué cojones? ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado? Eso es lo que menos importa ahora Vean esa taquilla Es donde está todo Lo nuevo que teníamos ¡Igfretta! Hay que sacar a Igfretta Sí Eh, pues Espego a la de las chamanas Es la ¿Dónde está ella? Otro 8 Oye, por favor Fijísimo que sacas Sacas dos unos Cuando vayas a sacarme Oye, por favor Basta No, para llegarte a ti Serían tres unos Pues Rompes a Rompes la Igfretta Que Bueno Como ya sabéis Era la más mayor de vosotros Y cae Pero ella parece que no No tosse De hecho no se mueve Cuando cae al suelo Voy corriendo A donde está A intentar animarla ¡Maestra! ¡Maestra! ¿Qué es eso? Me preocupo cuando ella sale Pero Que veo que Gloric va por ella Yo voy a sacar a Nilsa Que es la última que queda Yo vengo a un Gloric Un 7 Con Con Eh Puedo intentar hacer Eh Algún tipo de respiración O para que Vomite el agua Y empiece a respirar Tengo lo de Si tú tienes lo de La medicina Si yo puedes Hombre de medicina Uno Si ¿Cuánto tienes El conocimiento cultural? Eh M M es el medio Vale Si quieres saber El Tira por Conocimiento cultural Y vas a cuatro A dificultad A cuatro Vale Para lo que intentas Hacer Vaya Pifia Es una pifia Como una casa Vaya Espérate un segundo Eh Dame un segundo Que tenía por aquí La tabla Pifia El último ha sido Un 8 ¿Verdad? 1-1-8 Si Vale Eh Bueno Lo que ves es que Intentas Eh Reanimar a A A Ickfretta Como te enseño Tantas veces Le rompo una costilla Maestra Maestra Hoy es un crujido En su pecho Parece que le has roto Alguna costilla Y no No despierta Lo que si que te das cuenta Es que No ha sido culpa tuya Parece que O sea lo de la costilla Si ha sido culpa tuya Ah va Joder Vaya Pero Me refiero que Que no podías haber hecho Ya nada por ella Me parece que Cuando ha salido del tubo O quizá antes Ya estaba muerta Maestra No 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 Que has hecho Gloric Que has hecho No era mi intención No era mi intención Como la ha roto la costilla La La Estaba muy Estaba muy nervioso Mis brazos No me respondían bien Todavía estoy entumecido No No ha sido culpa mía Lo habéis visto Maestra No ha sido culpa mía No ha sido culpa mía Para Nilsa saca un 7 Para sacarla Si ya está afuera Eh Un Tinsa Nilsa quería decir Eh Si si porque 7 por 3 son Tink Tink Ayúdame Tink Por favor Ayúdame Tenemos que levantarla Tiene que despertar Tink Me acerco Me agacho Y la toco Y Está Sé que está muerta Y le miro a él Y digo Ya es tarde Para Para ella Está muerta Hay que Hay que dar a la secultura adecuada No podemos dejarla aquí No puede ser Para sacarla Llegó hasta aquí Llegó hasta aquí Llegó hasta las puertas de Garza Era su sueño No sabemos dónde estamos Cojamos nuestras cosas Antes de que venga alguien Hay que armarse La Cojo el cadáver de De la chamana Yo ayudo a Nilsa Ponerse en pie Ay Extra nerviosa Antes de que se me olvide Es el primer momento de De que vemos Los atributos De Nilsa Y de De esta Y de la chamana Sí pero a la chamana A esa A esa me la A esa me la respetáis Sí que notáis Eso que Muy bonito En el sitio Hace bastante calor Comparada sobre todo Con fuera Podéis ver también Unas 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 Unos círculos De hielo Que están en algunas paredes Parece que se puede ver A través de ellos Pero está todo muy oscuro No acabéis de ver Lo que está afuera Sí que parece ser Que a unos metros Se intuye Una especie de De pared rocosa Vale Y hacen métodos Una tirada De impacto cultural Que esto es una tirada De voluntad A la dificultad 5 Para ver si Ahora que estáis un poco Yo me estoy cagando Yo me estoy cagando De conocimiento cultural Eh no Esos son tiradas de impacto cultural Y van con voluntad Ah vale Perfecto El bajo No lo veo Perdón Impacto cultural Está Está arriba de defectos Arriba de defectos Nilsa Ah vale Voluntad Ah vale Voluntad Tengo médica O sea la tirada Es como una tirada De cordura No una tirada De impacto cultural Básicamente Es para saber Lo que os afecta Ver lo que estáis viendo Ahora Vale Yo no la paso 8 Yo estoy vomitando Parece No estoy en el líquido Pero vomito Vale A ver Ahora os cuento Primero Bueno Nilsa ¿La pasas? 4 no Vale Tú te quedabas Con el dado Bajo ¿Verdad? Si Vale Nilsa Ha sacado Nosotros Un 6 y 7 Así que es un 13 Vale Ahora voy contigo Eh Tink ¿La pasas? No Vale Tú de esto Era el dado medio Y es 7 Y 1 8 Vale Tú de repente Cuando ves esa situación Ves lo que acabas de vomitar En el suelo Empiezas a tener Un asco tremendo Vale Empiezas a A sentir eso A sentir Unas náuseas Algo como Que es lo que tenía dentro Donde estamos Y todo te da como Muchísimo asco ¿Verdad? Eh Gloric La pasas sin problema Porque tienes un 8 Y Rodas Ni en coña Tengo un 2 Vale Y el tío era el dado medio Y tienes un 4 Vale Pues tú empiezas a sentirte horrorizado Vale Empiezas como a A ver a tu chamana En el ¿Tú dónde estás? Es 1, 2, 3 Así pasa Se suman los dos dados Que no eran objetivos 3 y 1 Y un 4 Sí Lo que ves es a tu chamana En el suelo Empiezas a comprender Un poco Que bueno Que todo lo que estáis aquí No sabéis lo que es Si es Agartha o no Eh Es todo demasiado extraño Tus compañeros Ves a ti Vomitando en el suelo De asco Eh Y empiezas a sentir Un horror profundo Dentro de ti ¿Vale? Algo Un miedo Que Incontrolable Y en Ilsa Tu sentimiento Es el de intentar huir Intentas huir Desesperadamente Lo más cercano Que hay de ti Son unas puertas Pero están cerradas Unas puertas De piedra dura Dime No necesitaba una tirada Para querer huir Era mi instinto inicial Coger mis cosas Y largarme Es más sin sentido O sea Sin esperar a tus compañeros Ni nada Empezas a intentar Sí, sí, sí Sí, sí Lo deja claro Tiene lo de salvaje Exacto Y esa es la situación Money Glory Que está manteniendo La calma De vosotros A ver Dentro de lo que cabe Estoy Le has roto las costillas A la chamana He cubierto A la chamana Con Con Su ropa Y parte de la mía Y Cuando veo a Nilsa golpear la puerta Me dirijo hacia ella Rápida La giro hacia mí Pa Concéntrate mujer Tenemos que mantener La calma Para esto Ahora que Ifreta Nos ha dejado Tenemos que estar Más juntos que nunca Nuestra misión Está cerca Tenemos Tenemos que colaborar Por ella Por los dioses Que misión No queda misión Mira donde estamos Tenemos que salir de aquí Y volver a desyarnos No comprendemos La voluntad De los dioses Quizá estos sean Sus dominios ¿Acaso entiendes Algo de aquí? No Por eso Estaremos precavidos Pero seguiremos adelante Juntos Como el último resquicio De la tribu Siempre unidos estaremos Te miro con recelo Y me iba casi sin nada Acabo de recoger mis cosas Y voy a Y voy a esperar a ver que hacen Tampoco podía abrir la puerta Y largarme así que ¿Qué temperatura hace? Hace un calor sofocante A vosotros Sobre todo El personaje este De comas de rodas Es que De ese horror que sentía Empieza Bueno, se echa al suelo Se hace un ovillo Y empieza a entrar En estado de shock Para sacarlo de ese estado Tenéis que hacer Una tirada Una tirada Con la habilidad de habla Con habla Sí Que está en habilidades del alma Pero yo puedo Que yo también Estoy conmocionado O yo no No, tú simplemente Estás shaskeado Pero podrías hacer la tirada Lo que pasa es que Tenéis una dificultad De más dos En vez de ir a cinco Os vais a siete Eso Tenemos que hablarle todos Quien quiera El que quiera Sí A callar todos Dejadme a mí Gracias Dale otro guantazo También Ven para acá Rodas Bueno, me acerco a Rodas Con él Le pongo la mano en el hombro Rodas Rodas, hermano Hemos pasado por mucho Esto no es lo peor Que hemos bebido Podremos superarlo Rodas Tú nos has salvado Podemos ir más allá Hermano Levántate Ayúdanos Ayúdanos a salir de aquí Intento incorporarme Como puedo Intentando no tocar El vómito de ninguno Y Si tenía No sé si tenía lágrimas Pero me toca un poco el ojo Gracias Estamos casavir Un abrazo Nada homosexual Estamos Ternudos Pero nada homosexual Exacto Somos vikingos hermanos O sea Por favor La comida de jabalí Que conseguimos sobrante Está ahí o Eh, no La comida sí que no Veis que tenéis vuestras Pretenencias de ropa Y de herramientas Pero no parece haber comida Veis como yo me estoy vistiendo Con mi Con mis pieles Estoy recogiendo mi El arco y el cuchillo Yo me pongo lo justo Y lo demás Me lo cuelgo al hombro Hace mucho calor Lo mismo No conviene ahí Una de mis pieles Está cubriendo a El rostro de Ixbeta Ixbeta Y las suyas Están también envolviéndola Vale Yo les pregunto Eh ¿Qué vamos a hacer con la chamana? ¿La dejamos aquí? ¿Buscamos una salida? ¿O no la llevamos? Yo no la No se merece Quedarse aquí Tenemos que 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 incinerarla Como es de vida No hay para hacer No podemos hacer un fuego aquí No tenemos herramientas No es que claro No hay ni madera Ni nada Claro no hay nada Pero Lo que digo es ¿La dejamos aquí Buscamos una salida O no la llevamos? Mientras buscamos una salida No podemos dejarla aquí Bueno la llevamos La chamada Si nos la llevamos La cargo yo No no Vamos a buscar A ver si podemos Hacer algún tipo de De transporte No se si Si camilla Si camilla O plancha O digo Plancha o tabla Que nos natemos a la cintura Y la arrastremos No se que vemos por ahí La taquilla No es que pesa un huevo Si pero la taquilla Podemos romper La puerta Bueno Si A ver Si Me está retando Y ese hechazo Va a la puerta Una pifia No No Hay unas cosas llamadas Pisagras Superan la tirada Cuando es pifia No me va a guardar Cuando fallas Y sacas dos unos Ah pero si Si fallas la tirada Y sacas dos unos Y es pifia Y el crítico es Si sacas la tirada Si sacas éxito Y sacas dos ochos En esa tirada Pero aquí Como no la ha fallado No se aplica la pifia Correcto Ah guay guay Vale Pero bueno Igual mismo Le cae la chamada encima Le rebota la chamada frente Cuando intentas Golpear esa Esa puerta Que parece como de piedra Pero es extremadamente lisa Y no se ven marcas de De haber sido trabajada Golpeas Y tu hacha rebota Contra ella Haces apenas un pequeño rasguño O arañazo En esa puerta Son unas puertas A ver para que lo entendáis vosotros ahora Son puertas metálicas Que están cerradas Vale El personaje lo que entiende Es que son puertas de roca Deja los rodas Es demasiado Son demasiado fuertes Duras Puede que rompase el hacha Yo creo que lo podemos necesitar Más adelante No vemos por ahí nada Ningún tipo de Yo empezaré a tocar Las lucecitas Y palancas Completamente al azar No tengo Conocimiento alguno De nada ¿Puedo experimentar Alguna luz Que propadea? Si Habéis un montón De gemas brillantes Que están propadeando En esa mesa Y podéis Tomarlas Y ir pulsando Tenéis que hacerme El que lo quiera hacer Una tirada de Conocimiento cultural La dificultad 7 Perfecto Y si la superáis Tenéis que gastar Un punto de decencia Es como lo que simula La suerte En este juego Si la supero Te gasto 2 Si quieres Vamos a tirar en bajo Yo quiero partirla Yo Yo tengo buen Oh He sacado un 7 Pero no me sirve de nada Pues nada Bueno puedes Ah no tú eres Antes de tirar Puedes haber gastado Esencia para quedarte Con él Ah no y ahora también ¿Si? Si Puedo gastar 6 Esencia ¿no? Si Ahora son 6 6 para aumentar Un nivel de mejora O sea que debería gastar 12 Para llegar a 7 Oh mierda No tengo 12 Puta Pues nada No sabe cuánto gastar Vale pues si empiezas A tocar esas gemas Más brillantes Pero parece que no Por lo menos en esta sala No están haciendo nada Yo gasto otra de esencia Y a un dado medio Así que baja Pasa alto ¿no? Si Del medio Pasa sal alto Si si correcto Joder ¿3 o 6? 6 6 6 No porque antes de tirar Son 3 Ah pollo eso no sabía Mierda De ciencia Y esperate Diminuir Aumentar un nivel de mejora No esto no es Es que no sé si hay No las desventajas Aumentar en 1 La hora de iniciativa No No de esto No No hay manera De subirlo Luego Pues nada Te empiezas a hacer Lo que Lo mismo A toquetear botones A golpearlos Incluso rompes alguno Alguna de esas gemas Se parte Y deja de brillar Pero no conseguís Que esas puertas Se abran Yo los estoy viendo Como están ahí Tocando esas gemas rojas Esos Esos palos Que salen de la pared Y Y yo Y los dejo A sus cosas Yo busco otra forma De otra forma Otra salida No sé Las cuevas Suelen tener Varias Algunas entradas Secretas O Pequeños edificios Por donde Otros animales Entran y salen Busco cosas de esas Vale Yo Es una tirada Una tirada de percepción Dime Gloric He envuelto a la chamán Completamente Con Con sus ropas Y partes de las mías Para Para que El cuerpo quede Completamente Cerrado En ropajes Y pieles Vale Tienes un 6 ¿Verdad? Si Eh Tú empiezas a rebuscar Por aquí Por este sitio A ver si encuentras Alguna otra salida O entrada Algún orificio O lo que sea Pero ¿Ves que? Las paredes Están todas Esas paredes curvas Lisas Sin ninguna salida Sin ningún orificio Esas Esos Círculos de hielo Parecen ser Muy Muy resistentes Y que no vayan a ceder Además tampoco Podrías pasar Porque son muy estrechos Lo que sigue Cuando te acercas A las puertas Y empiezas a verlo Pasas tu mano Tocando esa puerta Y notas que la ranura Entre las dos Hay como una especie De ranura Entre las dos Eh No está del todo cerrada Quizá Con algo de fuerza Y la ayuda De algún compañero Puedas abrir Esas puertas Radas ¿Puedes venir un momento? Corriendo Mira Aquí hay una hendedura A lo mejor es una cuerda ¿Puedes meter tu hacha Y hacemos palanca? Aquí tendría que tirar Física o cuerpo Física Los dos tenéis que tirar De hecho Si estáis colaborando Los dos Que es el máximo De personas Que pueden hacerlo Por el espacio Tiráis física Y suman Los éxitos De los dos ¿Y qué? ¿Qué ha dicho? Que tiráis físicas Los dos Y se sumarán Vuestros éxitos Si sacáis éxitos Claro Rodas, tío Llevasis sacando ochos Ochos todas las tardes Los tres primeros Y saco ocho Ahora no Esto está más duro De lo que parece Rodas No se ha movido Ni un milímetro ¿Puedo seguir? Sí, pues Voy a intentarlo Yo de aquí No me voy hoy Vamos Rodas Fuerza Fuerza Vale Son cinco Seis Siete Son tres Vale Ves que Rodas Empiezas a tirar De uno Y parece que se está abriendo Estás cogiendo Que se mueva Va muy despacio Y te está costando Muchísimo De hecho Necesitarías más ayuda De Tim Porque parece que Tim no está haciendo nada Sí Es que estoy Uno con más fuerza Que venga Estoy cansado Glórico Voy corriendo Ayúdanos Es una puerta Que se está abriendo Yo voy corriendo Yo me retiro Dar Que vaya a Nilsa Vale, pues Nilsa Físicas Físicas Boom Vale Pues ahora sí Cuando llegas Nilsa a ayudarte Esas puertas Están otra vez Cerrándose Al soltar Al soltar Tim Pero Entre los dos Al final Entre Rodas y Nilsa Conseguís Abrirlas del todo Se esconden Detrás de las paredes Y parece que aguantan Que no se están cerrando Ante vosotros Lo que veis Es un corredor Bastante largo Que va a parar A una sala circular Y no hay nada más Y Nilsa Ahora sientes Ese impulso De huir Que te perseguía Antes Ahora que ya La salida está abierta Si, si Por supuesto Eh Parecerá A los demás Les parecerá Que estoy buscando Una salida Para salir todos juntos Pero es mentira Pero es mentira Aquí le puedo echar Lo de Percepción Lo de Cuerpo Para saber Su Intuición Para saber Su que, perdona Es su intuición Lo que quiera hacer Lenguaje corporal Ah, vale Eh, si Podrías hacerlo Que si me la tiraba de percepción Con un menos La dificultad Si, yo tengo Sensible Pink No hay ninguna forma De cargar A la maestra Tendremos que llevarla Coge la de las piernas Vale, pero es un momento Antes Antes Habéis ¿Habéis cogido Sus cosas Sus pertenencias? Sí Eh, he cogido Su Makuto Vale Eh, ayudo a cargar A la cámara Vale Yo se la inscripcioné Nilsa, ¿no? Sí Perfectamente Ves que por sus gestos corporales Está nerviosísima Y des claramente Una intención de Es más que no es la primera vez Que ella Intente ir por su cuenta Aún así Busco alguna salida Quiero decir Le toco el hombro Y le digo Mejor que nos quedamos juntos Por si hay más puertas así Hago un gesto Me han pillado Pero aún así Sigo diciendo Busco Salidas No, a ver No voy a echar a correr Pero sí Si podemos salir Pues Estaré más tranquila Si podemos salir Aunque seamos todos Nilsa y Rodas Quedaros delante Nosotros cerraremos la marcha No os retrasáis Avanzáis por el Pajillo Avanzamos en pelotón En teoría Vale Sí Vais avanzando Y llegáis a A una zona Esa es la circular ¿Vale? Podéis ver que en el techo Hay una especie de bóveda De hielo Igual que las pequeñas Que hay En las paredes Que dejan ver El exterior Lo mismo Está todo muy oscuro Pero veis que A bastantes metros Está todo cubierto De roca Vale Lo que veis también Son Dos pasillos más Que se abren Uno a cada lado Y Dos puertas De piedra Iguales que las que habéis Utilizado antes Para salir Y hacerme una tirada De percepción Para escuchar Porque había alguien Que tenía un menos uno Por ahí Yo Vale Tú vas a cuatro Percepciones Nada 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 No Seis Vale pues Tink y Nilsha La pasan Porque roda cinco Yo con el menos uno No llega Vale Pues Tink Y Nilsha Empezáis a oír Como un repiqueteo Un repiqueteo A través de uno De los Pasillos Como de algo Que se está acercando Vale Y Escasos segundos Después de oírlo Veis en la entrada De ese pasillo Que aparece Algo que no sabríais Muy bien Como describir Parece una especie De insecto Pero es un insecto Gigante Del tamaño De un jabalí Pero está suelto Si Es Algo parecido A esto Vale Pero No nos da tiempo A avisarnos Lo oigo Pero llega Vosotros dos Lo veis aparecer Y tendríais Cuando lo veis Vale Tendríais una acción Antes de que Tiremos iniciativa Vale ¿Hay algún sitio Un recoveco Donde me pueda esconder? Habría Bueno Si intentárais Abrir una de las puertas Pero igual Cábráis un poco Y si no Pues uno de los pasillos Estaría guapo Que avisárais Claro Pero Es lo que yo Me refiero Que si nos da tiempo A avisar O es que está Enfrente nuestra Está en la boca Del pasillo Os daría tiempo A avisarnos Vale Pero La criatura No va a haber Por ejemplo Aunque lo sabéis A ellos les va a haber Vale Pues yo le hago Algún símbolo No hablo O sea Nosotros estamos acostumbrados A usar ese tipo De signos Para cazar Y en silencio Y hago así Un gesto con la mano De peligro Y yo me meto O sea un pasillo Es instintivo Te recuerdo Que estás cargando Las piernas De la chamán Y yo en la cabeza Si vas corriendo Sin yo saberlo Se cae al suelo Vale Pero el otro Que lo ha visto ¿Has sido tú O quién has sido? Yo no lo he visto No, no Yo no lo he visto Vale Entonces Si haces eso Va a hacer Boom Y yo voy a gritar ¿Qué haces? Vale Pues ya está Sí, pues es lo que pasa Es lo que hago Es instintivo Vale Yo aviso Aviso con una mano Y rápidamente intento Moverme hacia un pasillo Pero tú no reaccionas Oigo el golpe de los pies Tim ¿Qué estás haciendo? Algo viene Y aparece Mirza ¿Qué es lo que haces? Mirza Hacía el gesto El típico gesto De detenernos Para Cuando estamos cazando Para no ahuyentar a la presa Y Escargar el arco Yo espero Que mis compañeros Lo hayan visto Claro Yo estoy acostumbrado A guiar Una cacería Pues yo supongo Que ellos me ven No miro atrás Es un Paraos Hay algo delante Pero hay gestos Pues Parece que justo Cuando habéis llegado Estaban Observando esos pasillos Y esa zona Rodas no te ve Ese gesto Y Glory Que está ocupado Viendo Qué es lo que ha hecho Tim Que de repente Ha dejado caer a la chamana Y ha salido como corriendo Hacia un pasillo Hacia la derecha Vale Y ahora sí que os voy a pedir Que Que tiréis iniciativa Va a ser gracioso Perfecto Rodas Tú las iniciativas Mal ¿No? Me voy a quedar Con muy poca esencia Pero Me quedo con el 6 Vale Yo tengo iniciativa 8 Déjame aportar aquí Como hay bastantes iniciativas Voy a apuntarlas Porque si no A mí me apunta El lado medio Vale Tú Tú lo a ver Sí Pero como no tengo tokens Entonces no 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 están puestos Fallo bien Decirme No voy a poner por nombres Decirme las iniciativas Por ejemplo Ni el segundo secao Seis Vale ¿Le has sumado al más 2? No Más 2 8 Vale Tienes que sumarle el más 2 Eh Tim Sí Perdón El secao 8 El más 2 No sé por qué es Eh Siempre se suma al más 2 Pero si tienes 8 Ya es el máximo Ah vale Pues tengo un máximo Vale Pues 5 8 Glorite Eh 6 más 2 8 Bien 8 ¿Y rodas? 8 Porque cojo el medio Bueno O sea O sea Otro es 8 Y este bicho Tiene 7 Vale Pues os daría tiempo A actuar a todos vosotros Vale Si miráis en Vale Que el otro día No lo hicimos Pero bueno Ahora Como ya vamos avanzando Espérate que pueda Sacarlo Vale Aquí Estaba Esto estaba Hay maniobras de combate Si veis esto De maniobras de combate El handout que hay Vale Os pone el gasto De las maniobras que hay Lo digo porque por ejemplo Los que tenéis arcos Y esas cosas Eh Cada turno deberíais recargar Y así os cuesta Me sale cargando ¿Es normal? Sí Me sale igual Ahora vale Ahora sale Ahora Vale Pues eso O sea Por ejemplo Sacar el arma Ya te cuesta Igual al multiplicador Del arma MDA es el multiplicador De daño del arma Es el multiplicador Que tenéis en la En la barrita O sea En la barra de armas ¿Vale? Luego si queréis apuntar Lo que hacéis Disminuir en uno La dificultad del disparo ¿Vale? Eh Bueno Luego tenéis sigilo O tal Lo típico ¿Vale? Vale Podéis hacer gastar Un Vuestro Todos los puntos de acción Que tenéis Los podéis gastar En una acción De defenderse Que lo que hace Es que cuando te ataquen Aumentan uno La dificultad ¿Vale? Pero gastas todos Los puntos de acción Es así Y vais pues otros primero O sea Podéis si O sea Un ojo A lo que queréis hacer Es decir Que si yo quisiera Si vamos en el orden Perdón No Si Si vamos en el orden En el que caminábamos Hacia Hacia el sitio Estabais primero Nilsa y Roda Y Ting Ting se ha ido Al pasillo de la derecha Y yo estoy el último Con el cuerpo De la chamana Y de hecho De Nilsa y Roda Los que lo habéis visto O la primera en ver Lo ha sido Nilsa Roda Digamos que Actoria justo después De Nilsa Vale Entonces Por lo que he entendido Si quiero apuntar Y disparar Tengo que gastar Los tres puntos Para apuntar Más cuatro Del disparo del arco Sí Bueno de hecho Primero lo que harías sería Cargar el arco Sacar el arco Vale Bueno yo deduzco Que íbamos con un arma Los que íbamos delante Vale Si yo creo que Si tengo que sacarlas Lo saco No no pasa nada Si vais con el arma Ya preparada Vale Entonces lo que hacéis Es apuntar Y ahí gastas primero Los tres Los tres de apuntar Vale Entonces Ah entonces Iría el siguiente Sí Te quedáis en cinco Y iría el siguiente Vale Y representa que necesitas un tiempo En preparar el disparo En agacharte En apuntar bien Vale Sí Hago Hago el apuntado Vale Pues entonces Tienes cinco Sí Puntos de acción Y iría a rodas Ahora que de repente Ves como tu compañero Se arrodilla Bueno planta una rodilla En el suelo Empieza a apuntar el arco Y entonces Se deja ver perfectamente Esa criatura Delante tuyo Vale Yo Yo le pego Con el haza Vale ¿Cuánto Gastas de Mucho De acción seis Seis O sea que te quedan dos Vale Y sacas mucho Pero lo tiene al cance Lo tiene al cance Eh Sí Por la sala O sea no le costaría mucho acercarse Porque como es la sala No es una sala muy grande Es la sala circular En la que estáis Y el bicho está en la entrada O sea justo en el principio del pasillo Tendría que O sea no está en cuerpo a cuerpo Le debería morirse un poco Pero no es Es un movimiento casi al caso Para pegar con el haza Eh Porque he dado por hecho Que ellos estaban más adelante Que vosotros Ocho vale Cinco Seis Siete Y ocho Son cuatro Cuatro por tres Doce Eh Voy a buscar Cerraba antes La arquitectura Porque no cae Golpear con un arma Pone MDA por dos Eh Sí Es en el multiplicador Daño del arma Por dos Cuando tú tenés el tres Por dos son seis Son seis puntos de acción Lo que te pone ahí Ah vale 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 Entonces Este tío tiene Eh Eh Ahí Pa 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 ¿Dónde está? Vamos Que era Ah vale Punto de acción Vale Perdón Me lo he hecho Vale Pues Eran doce Vale Pues Tú te acercas a O sea Vamos a hacer el inmaduro Vale Eh Pensaba que era un poco mejor De lo que es Te acercas un poco A esa criatura Que está como mirando Es en plan De repente Se ha encontrado ahí Y no sabe muy bien Lo que está pasando Está como extrañada No sé si lo pueden notar Tú que eres experto en En notar rastros corporales Señales corporales Quería Y ves que la criatura Estaba como asustada Mirando para todos lados Cuando de repente Descargas tu hacha En su cabeza Y le Se la clavas Enfrente de la cabeza Y empieza a chorrear Una sangre De color verde Un poco espesa Y Se desparrama La criatura En el suelo Inerte Frente a ti Seguro Seguro que era maja Me recuerda A un jabalí Vendetta Pues nada Está muerta Vale Pues extensore arco Con cuidado Y me guardo la flecha Dejo Dejo el cuerpo De la chamán Por los dioses De Edén ¿Qué es eso? Yo estoy mirando la sangre Que me ha chorreado Yo me acercaré Cauterosa Porque no había visto O al menos no creo Haber visto Una criatura Como esta Tink Tink Estoy aquí Estoy aquí Ven aquí Ya ha pasado el peligro Cobarde Apenas has dudado En salir corriendo ¿Verdad? No Me he ocultado Como cualquier Persona Con cerebro Hubiera hecho No sabemos No sabemos Que son estas cosas No sabemos Donde estamos Debemos observarlas Y ver sus puntos débiles Antes de que Rodas Lo haga Papilla Miro Miro su Su anatomía Más o menos Por encima No voy a hacer Aquí una disección Ni nada Por el estilo Miro más o menos Como es Lo toco Veo que está muerto Ese caparazón Que parece que tiene Si parece muy duro Si no No Es que cuando Bueno Tiene como ese caparazón Que tiene eso Pero cuando lo tocas Parece que no estaba Del todo formada Era una especie de cría A tu parecer Está como Como reblandecido En alguna zona Pues lo Lo comparto Eso No me gustaría Ver a su mamá Si Yo me acerco También al cuerpo Y le observo Por si nos encontramos Con él Con estas cosas Otra vez Viro Si tiene algún tipo De punto débil O algo así Es más fácil Darle Donde no tenga Menos Escudo Bueno Armadura Las juntas Entre Vale Pues Si Lo que Lo que podéis observar Bueno Te recuerda No es exactamente Lo mismo Vale Pero te recuerda A una escara abajo Y Puedes ver que A la hora de moverse Si que Parece bastante pesado Entonces si La parte de abajo Es como la más desprotegida Si consiguieres darle la vuelta Sería fácil Atacarle por allí Y También ves que Hay algunas zonas Del Del caparazón En este caso en concreto Esta que digo Que parece como una cría Que están por Están por Acabarse de formar Y están como Más blandas En las zonas Entre Entre la cabeza Y el cuerpo Y estas zonas Son como más blandas De hecho Es una inclusión Un poco Translúcida En algunas partes Pues todo eso Se lo comunico A mis A mis compañeros Y pues Quizás Lo vamos a avanzar Bestia bestia Sin cerebro No entraba En ninguna De las historias Que jamás Nos habían contado Y jamás Había Dispaticura Tink Ayúdame A cargar A A la maestra Y la próxima vez Que veas algo Intentan no salir corriendo ¿Está bien? Aprieto el puño Me está llamando Guardia Y no lo soy Pero no digo nada Cojo a A Greta Y avanzo Vale ¿Hacia dónde Avanzai? Sí, claro La cuestión es ¿Hacia dónde? ¿Dónde salió la criatura Por uno de los dos Pasillos laterales? ¿Por donde Me viene la criatura? Me vendría De alguna salida O algo así Yo lo que sean Puertas abiertas Yo No, de hecho Las que veis No, espérate No te digo Vale No, no he dicho nada Lo que veis es Dos Bueno, el pasillo por el que hay venido El pasillo por el que venía la criatura Y el pasillo por el que hay de Tink Ah, vale Vale Y luego Hay dos puertas Pero están cerradas Vale Dentro de esa sala circular Y luego en el pasillo en el que hay de Tink Al lado de donde estaba O sea, escasos metros en ese pasillo Hay una tercera puerta Una cosa, máster Lo del ritual este de hablar con los muertos ¿Cuánto requería? Dijiste una hora o así, ¿no? Sí Es algo muy largo Vale Una pregunta ¿La esencia se recupera? La esencia se recupera La esencia creo que había una manera de recuperarla Pero Te lo voy mirando Para decir lo que es Lo que es La puerta abierta me Ha salido el bicho Eso Es lo que me inspira un poquito atrás No deberíamos ir por ahí Si era una cría Seguramente habrá salido del nido Y en el nido habrá más ¿Y adultos? Pues miraré Por las Las puertas laterales No intentaré abrirlas yo sola Pero sí Si hacen el El juego Si se ve el El hecho de que podamos abrirlas Yo me fijo Que Nilsa Quiere abrir una puerta Y la acompaño Cada vez pienso más Que esto No debe de ser Agartha Solo encontramos Criaturas hostiles Y peligros Nadie que nos acompañe Nadie que... Haced las tiradas, ¿eh? Yo estoy saltando mi monólogo Nadie que nos acompañe Nadie que nos reciba Creo que no quieren Que estemos aquí No, no gasto nada O sea, en medio Y tengo fe La esencia se recupera Un punto cada ocho horas Perfecto ¡Pero ma! Yo gasto ya nueve Como el drama Más o menos Sí Respondiendo a la pregunta De Jory Sí, sería mucha fantasía Porque no entenderías Lo que te está diciendo La creatura Un sí o un no O sea Pero el... Se emitiría Algún sonido oculto Podría resolver Su lenguaje Si tuviera Tres criaturas Tres horas Y una de ellas Me dijera la mentira Vale Y ahora En cuanto a la tirada Para abrir la puerta Cinco, seis, siete Sí, vale La conseguí de sobra Abrís una de esas puertas Vale Hay una puerta grande Y una pequeña O la abrís Dejo elegí la Nilsa Yo he ido a acompañarla A acompañarla Bien Eh, no se te ha oído La grande La grande No, no, no Estaba juteado Y no he dicho nada importante Así que La grande misma La grande Vale Las puertas grandes Se usan para Las entradas Pues Abrís esa puerta Es un buen razonamiento Es el mejor Que sacarás a Nilsa Lo que ves Lo que ves Lo que ves delante de ti O veis Es una sala Con cuatro Cuatro menides Huecos Como los que estaban Metidos antes Si os ponen El líquido ese verde Eh Están vacíos Excepto dos de ellos Que Están rotos Vale Y el líquido Que estaba El líquido verdeoso Está esparcido por el suelo Vale Me parece bastante reciente Porque está todo el cielo mojado Veis en medio En una mesa Igual que la otra Vale Que está emitiendo Unas luces Y Eh A ver Espérate Vale Y veis En Delante de esa De esos minires Hay un panel Con un montón de gemas Más Vale Hay cuatro Que destacan especialmente Son más grandes Y hay una especie De runas En ellos En dos de ellos Que por la posición Coinciden con los destruidos Hay Digamos El dibujo Que está hecho Representa Una criatura Uno de ellos Veis claramente Que es la criatura Con la que Que acabáis De enfrentaros Vale Esa Esa especie De escarabajo Y el otro Es parecido Pero más grande Perfecto Perfecto Y Y Os voy a pedir Una tirada de percepción A todos Toma A todos los que estéis dentro De la sala Mayormente Ah bueno Yo no estaba Ignora mis seis Bueno a ver No había entrado todavía Estábamos cargando Vamos hacia allá Claro claro Todavía no hemos hecho En principio Hay los dos Anil, Shai A Rodas Yo voy a estar Ahora si voy a estar tres Porque no quiero Que me piden desprevenida Para Coger el mayor En lugar del meridiano Un siete Un seis Y un siete Pues estamos en un No 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 El seis No al seis El seis Es el dos De Rodas Vale Pues un dos Y un siete Vale Voy a ser como un cinco Así que Rodas Como estoy por encima No No ves nada Pero Nilsa Que tiene un siete Sí que ves Detrás De 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 esos tanques De líquido verde Vale Parece que hay una criatura Flotando dentro Pero Cuando Se mueve Se mueve Nada Unos escasos Centímetros Te das cuenta De que esa criatura Está Fuera De los tanques No está dentro Ah perfecto Y claramente Os ha visto Pero que por alguna Extraña razón No se está moviendo Aún Vale Yo Si Iba con Rodas Cierro Sí Hago Como con la mano Si íbamos andando Los dos En cuanto veo eso Pongo la mano En su pecho Le hago como De parar Le señalo Le digo que Le digo que No haga ruido Y retrocedo Sin perderla de vista Retrocedo Como si estuvieras Hablando de Una bestia salvaje Igual Retrocedo Mirando fijamente En el En el En la criatura A ver que hace Y poder reaccionar Acorde En En el momento En que haga algo Vale Lo que ves es que Cuando tú te vas moviendo Si te mueves un poco Para la derecha Para visar las rodas Esa criatura va como Haciendo el movimiento Inverso Se va moviendo Hacia la izquierda Recuperas tu posición Y se mueve hacia el otro lado Cuando empiezas A retroceder La criatura Empieza a rodear Ese Ese No te lo diré Ese menil Y sale claramente Del Del sitio Vale Detrás de De esos Cilindros ¿Qué vemos exactamente? Es algo Tal Que así Y tal Como Tal como Si echáis para atrás A una velocidad Sobrehumana Se lanza Hacia vosotros Vamos a tirar Vamos a tirar Iniciativa Vosotros dos ¿Vale? Ellos Cuando Si quieren actuar Serán en el turno siguiente Les hemos visto Les hemos visto Retroceder Y entonces Se van a lanzar Y esta vez Dejamos a la chamana A la vez Vale Con despacio Siempre pierde La iniciativa Sí, sí Verdad La iniciativa Siete Y dos Ocho Ting Tranquilo Si no vamos a llegar Le va a meter un hachazo Y se saca Hostia Es verdad Ahí No hay crítico Supongo En esto ¿No? Sí, sí Que hay crítico Espera Mi iniciativa No Ah, no Coño Son siete No es como Te ha tocado Te ha tocado El gordo Uy, da Exacto 173 Cuidate que no sé Por qué No me sale La iniciativa Este bicho No tiene Déjalo El transporto De antes ¿Dónde estoy? Iniciativa Ah, no Lo pone Medio Lo pone Ah, sí Cierto Lo pone Atributo Habilidad Iniciativa Ah, hostia Sí, hijo Estoy ciego Me buscaba en No buscaba en la que estaba Negrita Gracias El guantazo me lo llevo Pues Cinco Este tiene siete Nilsha tiene ocho Y tú tienes tres Así que Nilsha será la primera En actuar Y Nilsha disparará una flecha Sin apuntar ni nada Madre A ver Nilsha Nilsha Hemos dicho que tienes Ocho Ocho Bueno, no se puede subir más ¿Cuánto gastas? A ver Un momento No, esto es esencial Es el PACC Es el PACC Que está en Donde la salmás A mí el arco de 2 No, el mío es 4 Hostia Porque tiene un por 2 en el daño Creo que es Vale, vale Es más potente Vale Vale voy a gastar uno para caminar veo el salto de la trayectoria voy a caminar hacia un lado y luego voy a gastar los cuatro para disparar así que me quedaré en tres si porque gastando uno sigues tirando siete así te atorías tu vale es una esquiva pero lanza el ataliente hostia es verdad con que se te lo ponen en el arma si con el mayor siete son tres o dos tres y tres seis cinco seis siete pues tres por dos seis seis vale cuatro no de momento no he hecho vale no he hecho nada seis verdad si vale vale pues lanzas tu flecha y le impacta en uno de los costados se queda clavada pero parece que la criatura apenas ha notado ese impacto mierda se queda clavada en alguna de las ranuras entre esas placas que tenemos pero no apenas ha notado lo que lo que la es estar vale y le toquería a él este caso que sigue corriendo tú te has apartado dejándole más y vía libre aún hacia rogas así que estaba más desprevenido de los dos gracias ya me disculpo pero es instinto de supervivencia lo siento va a intentar morderte con esas dos pinzas o tenazas que tiene delante de la cara vale eso es un mordisco tira el dado alto a ver que saca es un siete gasta seis por cierto vale es uno ya no te he ido como función esquivar porque no no vas a no a poder gastar tanto vale para esquivar con lo que tienes entonces son cinco seis siete son tres por tres seis te hace seis de daño a una cosa ellos siguen teniendo los puntos de daño de haber caído uy si de haber caído si si que lo tienen ni me acordaba si tengo los cuatro apuntados aún si 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 te pegaste un guantazo pero yo me quite uno creo uno yo tengo cuatro cuatro o tres eran no me acuerdo me acuerdo en algún sitio ellos yo sé yo sé yo sé si un poco pero tú dices más que ellos yo 3 3 3 lo tenía apuntado ellos se quedan un 4 y el 2 pues te apuntas esos 6 de daño ¿vale? muy ricos y ahora vais vosotros dos porque tenéis tres los dos o sea que podéis actuar quien quiera de los dos primero estoy más cerca así que hachazo ante la duda 2 le hago 6 vale le hace 6 lo que haces aquí es gastar como no te llega para esto haces un ataque lento vale entonces lo que haces es gastar todos todos estos puntos de acción eran 3 si la tenéis el 1 vale no he hecho nada la haces 6 de daño menos 4 vale pues le le golpeas vale y tu hacha se queda o sea le aboya un poco uno de esas de esas placas que tiene cerca de la cabeza la criatura zarandea así un poco la cabeza parece que le ha dolido pero sigue ahí intentando agarrar con la cola a 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 si me lo apuntó enmagullado no si en el que estamos arriba si si enmagullado si superas cuánto tienes enmagullado ocho entonces nada son 6 si todavía no estoy lesionado eso y nada tú ya tendrías cero y Nibishat te tocaría a ti que tienes 3 ahora ahora tengo que recargar el arco que son 4 por lo tanto no puedo sin turno correcto lo que podrías hacer es guardarte bueno hacer otra cosa o guardarte esos 3 para el siguiente turno pero esos 3 no se suman a 8 no superarás 8 sí pero yo tengo 8 ya de base así que no ya pero volverás a tirar se vuelve a tirar ah pues entonces me los guardo sí vale pues tú te guardas en 3 yo me voy a guardar el 1 que tengo porque tampoco voy a hacer mucho con ese 1 vale y ahora Tinky Glory lo que habéis visto estáis un poco más atrás con la chamana es como vuestros compañeros que están combatiendo con ese con esa criatura con ese animal que es parecido al anterior pero es muchísimo más grande más desarrollado más adulto así que tiradme todos iniciativa ahora ahora todos lo veis y luego me decís lo que queréis hacer y esas cosas perfecto iniciativa gratas en su línea iniciativa baja al post bueno yo tengo 7 más uno que guardabas 8 así que tampoco de esto yo tengo 8 también yo tengo 7 ahora Nilsha 7 Tink 8 Glorick aquí no se suman los 2 si claro 2 4 2 más 2 4 y el Rodas donde está 4 entonces Nilsha tendría 4 más 2 6 más 3 8 o sea se quedaría con 8 si tendría un 9 pero ah es verdad me dejaba me dejaba los 2 tendría un 9 que es un 8 si es cierto si Nilsha tienes 8 si ah es hecho 4 más 3 7 si vale si si los dos siempre los sumáis si no no me acuerdo de los dos cierto pues a ver Nilsha y Team serán los primeros que podrán actuar y la creatura tiene 8 o sea que tenerlo en cuenta vale saco el arco que me cuesta 1 vale te quedas en 7 Divisar tienes el arco pero descargado acuérdate si si no mi primera acción será cargar ¿cuánto gastas? yo 4 ese es el mismo ¿no? por lo que pone aquí si es igual igual al multiplicador de daño al multiplicador perdón 2 entonces vale pues tienes 6 vale entonces mierda vale nada si podías haber cargado antes si podías haber cargado antes y hacer un ataque lento si eh lo que haces es vale Tingshacararco Nilce recarga flecha y le toca a la criatura que lo que hace es intentar darte con la con la cola a Nilce a la tina asurada vale vale que es lo que se saca no se da ahí más no se saca poco vale que esto sería con la gorra con la gorra digo con la garra perdón el dado alto que haya hambre 7 bienvenido 7 5 6 7 son 3 por 2 6 6 de daño entonces si yo quiero esquivar gastas en esquivar es tantos puntos de acción como mi ataque o sea si es 4 4 y luego tienes que hacer una tirada de esquivar si creo que es esquivar pero tiene esquivar espera es que otra cosa es tirada de de habilidad de mente tirada de mente de mente si pues voy a hacerlo porque no quiero llevarme una hostia de 6 pues gastas 4 primero me quedo en 2 entonces y hago la tirada en medio ah venga ya hombre la buena pifia vale eh si porque fallas si porque fallas eso no me acaben la puta a ver vamos a ver ahí la pifia es un 5 el otro verdad si wow pues ves que intentas esquivar pero la criatura es bastante más rápida y te aparte de impactarte pones el arco por en medio y tú tienes un arco verdad si vale y tu arco se parte en 2 joder de una manera además irreversible ves que lo ha destrozado de tal manera que no va a tener reparaciones ese arco con la puta y ahora sí y ahora sí te golpea sí son cuántos 6 eran 6 pues ya estoy lastimado en 1 lo que tienes es que tienes un menos 1 en si a veces sumarte 2 en iniciativa te sumas solo 1 vale y le toca a ti eh apunto te echo tenso mi arco y apunto apunto de respiración no cuesta 3 no cuesta 3 tenía 8 menos 1 por 7 4 pelear ahora vale empatas con el bicho así que te seguirá tocando a ti no dan ningún todos tienes 4 puedes actuar cualquiera disparo que me cuesta 2 disparo me cuesta 2 y en caso 3 puntos de esencia vale para que sea el lado alto vale vale parece perfecto y necesario 6 posición 2 2 ya está así porque ser cazador no me hace nada no me quito un ejemplo ser cazador diría que no era para cuando estabas haciendo tiras de rastreo y cosas así para animales vale te lo confirmaré en un segundo pero creo que sí son 2 vale ves que tu flecha le impacta en una de esas placas y rebota mierda esto no ha hecho nada me quedan 2 puntos que me los guardo para el próximo ahora de momento va Lorik y Robas que tienen 4 vale claro claro yo primero como una patada que lo contaré como un puñetazo ¿no? sí igual que un puñetazo puedes contarlo buena como un puñetazo está en la lista de puñe no armas es depende de la como armas vale vale hay algunos que lo tenéis como armas porque es más fuerte y pues es más fuerte a puñetazos vale pues es 5 6 7 y 8 son 4 4 multiplicado por 1 vale pues vale pues nada golpeas le caes una patada a la criatura en la cara y apenas nota ese impacto ¿cuánto gastabas con ello? 2 tengo 2 vale pues te quedan 2 Gloric vas 2 recargo espera que va Gloric primero ah vale vale tiene 4 a 1 bueno va Gloric y luego la criatura descuadro defiendo defiende estás todo en defensa aumentas en una dificultad y ahora va este bicho que va a intentar voy a ver a quien regalasteis todos al alcance de su de su cola voy a ver 1 uff Gloric ya te ha tocado joder no podré esquivar ahora si me da vale pues 6 de auto alto perfecto ¿qué podría salir otro 6 otros 6 de daño 5, 6, 7 si son 3 cordón 6 rico nudos y se queda vivo se quedan 0 vale ahora Rodas y Nilsia tenéis 2 lo usas en recargar ¿no? los 2 una porque tengo una Roda me cuesta 1 recargar si me queda 1 ah vale pues gastas 1 en recargar y ya se le queda 1 que es la más rápida la acción más rápida Rodas podrías intentar enfadarle en plan para que solo fuera por ti o algo así yo ahora mismo lo voy a pegar un hachazo en el atón tanquea a ver otros 4 y otros 6 aquí buena ¿qué has hecho? hostia aún no he hecho 12 12 hostias ah espera 12 ah mierda por 1 joder tío qué cruel es que se oye joder vale pues justo donde había donde había dado esa patada en esa placa que parece que apenas habías hecho nada pero bueno tienes obsesión con ese golpe que has dado y ahora golpeas con descargas tu hacha contra ella se clava en esa criatura y emana otra vez esa sangre verdosa y espesa y emite un chillido agudísimo y os hace doler los oídos y se desploma frente a vosotros estáis bien estáis bien todos glori que ayuda a nilsa que ha recibido mucho dan perfectamente voy corriendo hacia nilsa con con el makuto de la chamana literalmente me queda un punto de vida ¿en serio? sí, sí tengo los dos primeros llenos y el otro me falta uno me pongo a me pongo a buscar yo lo traigo mi piel en la sombra primeros auxilios remiéndame a ver estoy hecho la mía ¿qué encuentro en el makuto de la chamana? ¿qué sepa usar? bueno lo que llevaba ya era su cuchillo luego ves que lleva material para hacer rituales lleva un cuenco lleva un portero lleva alguna que otra hierba su bolsa de runas cosas así de ese estilo creo que puedo hacer un remendar la herida más grave y aplicar un un cataplasma de hierba yo me dejo me dejo hacer y romperte una costilla hostia es verdad no no ya me ya me coso yo curación médica perdón eh la curación se usa para todo tipo de para sí sí vale es una tirada de conocimiento cultural y tú en qué estado estás ahora lesionado ¿verdad? no yo estoy mal herido estoy en el último me queda un punto para llenar mal herido el último es menos dos a la iniciativa y más uno la dificultad cinco si estoy enmargullado seis si he lesionado y siete si es grave vale pues dificultad siete conocimiento cultural la dificultad vale gasto mi gasto seis puntos de tendría haberlo hecho antes gasto seis puntos de 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 esencia para coger el ocho yo también tendría que haber gastado tres puntos y hubiese tenido un cinco en esquivar y no una pifia pues si hubiera estaba bien vale sacas un ocho así que la ay dios podría podría haber gastado seis realmente lo de gastar antes es mucho más útil de lo que de lo que nosotros preveemos en este juego dejamos las cosas muy al azar cuando asegurarse tiradas es bastante útil pero bueno sí he gastado seis por lo que tengo un ocho vale pues lo que hace lo que hace es estabilizarlo para que no siga perdiendo banquilla y cosas así por el estilo y son cinco había sacado un ocho no lo has dicho al final cinco seis siete ocho son cuatro en principio te quedarías o sea recuperarías cuatro puntos de vida así de golpe y luego como está siendo tratado digamos médicamente vale luego vas recuperando uno cada ocho horas vale esta la tirada de medicina la puedes hacer bueno aquí la medicina era bastante rudimentaria vale y la tirada de medicina la puedes hacer una vez cada día y cada ocho horas te vas recuperando de un punto de vida el hecho es que ahora recupere cuatro de golpe y luego con esto deberías aguantar pero deberías quedarte atrás con qué arco y le doy una patada a los restos de mi arco Tim ¿qué otro arma tienes? tengo un cuchillo yo llevo un hacha y una y una daga podrías deberías darle prestarle tu arco y que Tim lleve el hacha este arco me lo ha regalado mi padre antes muerto mataste a mi padre Tim mataste a mi madre es una cuestión de vida o muerte no podemos le doy le doy el cuchillo no quiero este arco es muy importante para mí no no digo que no antes incluso que me des el cuchillo saco saco el hacha y me dedico a desmembrar el bicho no tengo ningún reparo en no llevar arco al pasar de nuevo hacia recoger el cadáver de la chamán he hecho una mirada de desprecio bastante claro a Tim y sigo avanzando cruzo la puerta mataste podemos meter un lore ahí si si quiero quiero bueno pues con tu hacha no te cuesta tampoco mucho ahora que está muerto vas mi hacha y mi daga y purchando que se podría aprovechar que no pienso se podrá comer no me lo obviamente no me lo como pero no hace falta enfermar lo que cuando estéis aquí bueno vais entrando en la sala y Nilsa está haciendo eso y eso está desmembrándolo veis que por culpa de la criatura no os dejaba verlo antes pero detrás de uno de esos paneles en el centro de la sala podéis ver dos pies no muy grandes grises que están tumbados en el suelo y están sobre un charco de sangre claramente ¿qué color las hay? roja no bueno yo estoy desmembrando despiezando que desmembrando parece que esté me acerco a los pies pues lo que ves es una una criatura extraña debe de tener metro metro 40 o así no es muy alto no tiene pelo tiene una cabeza grande ojos almendrados tiene la piel gris y está está muy mal herido bueno está muerto de hecho pero que tiene como muchas heridas de desgarro por el cuerpo y ves que cerca de una de sus manos bueno está y aparte eso está sobre un charco bastante grande de sangre cerca de sus manos ves una especie de de pequeño palo en forma de L lo cojo por la parte larga vale lo examino con curiosidad vale si quieres examinar el bueno como ver un poco más el cuerpo tendrías que hacer una tirada de conocimiento natural a ver para ver esas heridas y eso por si te quiere decir algo si ah bien mientras busco el palo ese que has encontrado 6 6 5 y 6 son dos niveles de éxito vale lo que ves es que tiene heridas muy recientes y que bueno y que parecen haber sido causadas por un animal grande vale el tamaño de un oso deduces que seguramente ha sido por esa criatura que se escapó es lo que parece que atacó a este ser y seguramente lo que haya hecho activar las alarmas lo que sí que ves también al moverlo y examinarlo y eso ves un rastro de pisadas de pisadas que parecen de unos pies parecidos a los suyos que salen de esa sala enseguida se son dos de tres pases tampoco es mucho no estamos solos chicos echad un vistazo a esto perdón es humanoide o sea es antropomórfico sí el palo conforme de él es este vale que está en rol vale lo he cogido por la por la parte blanca y de hecho bueno estas son las características que tiene pero bueno en principio así a vos de pronto no sabrías lo que hace a que tengáis en cuenta ahí las características y nada no hay nada más en esta sala que os llame la atención ves que es una sala que está igual que estaba la vuestra está cerrada y solamente hay una puerta por la que habéis entrado vale una pregunta este ser que está en el suelo tombado me recuerda a esos porque yo vi yo vi algo cuando me me caí por ese cráter alguna criatura o no yo no recuerdo nada de la caída no creo que fue Rodas vale fui yo bueno si me recuerdan más bien a los que me estuvieron interrogando que eso si lo pide Carl el que está en el suelo el que está con o sea el Gris que está en el suelo sí que te recuerda a a a una de esas criaturas que te interrogaron y de hecho sí de hecho incluso puede que cuando ves esa criatura en el suelo porque cuando lo viste interrogándote estaba todo muy borroso pero ahora cuando lo ves ya claramente en el suelo ves esas manos y tienes como una especie de pequeño flashback que te recuerda a la caída que tuvisteis en la cueva esos segundos que viste antes de perder la conciencia las manos de esas que arrastraban sí y se parecen bastante a estas manos estarías casi seguro de que sean estas manos las que se arrastraron hasta hasta aquí o unas manos parecidas a estas me gustaría reventar el cráneo vale para eso no te voy a pedir ninguna tira por gusto obvio vale pues yo te digo la criatura está muerta así que no no tienes dificultad ninguna en hacerla Rodas ¿qué estás haciendo? eso Glorick que estaba al lado lo ve claramente como lo revientas estas criaturas son las que nos han metido aquí ¿cómo sabes eso? las manos todo yo no me desmayé cuando caímos vi un poco y sé que estas criaturas son las que nos han metido aquí ¿cómo que sabes cosas? ¿qué sabes? no mucho sé que estas criaturas me preguntaron tres cosas ¿que te preguntaron cosas? ¿y les respondiste? ¿y nos lo dices ahora? no lo habíais preguntado pero bueno Rodas maldita sea por eso no estabas en los tubos pero no me me ha venido todo ahora no recordaba nada ¿qué te preguntaron? no sabes un espía de ellos ¿qué les dijiste? una cosa me acuerdo de la conversación bien o si si puede ser que te acordaras si éramos nosotros los supervivientes si había más de nosotros y sobre el enviado en un hurta no es el nombre es faz es faz es faz y les contaste y les contaste todo esto a estas criaturas no podía negarme no sé el porqué está bien Rodas sabes que si hubiera podido atacar se lo hubiera hecho te conozco desde hace mucho y sé que no nos traicionarías por voluntad propia confiaría en ti pero quiero que nos cuentes todo lo que sepas y que confíes en nosotros también ¿vale? es lo que estoy haciendo y de verdad no recuerdo nada más esas manos que tiraban de vosotros y de mí y es esa conversación bien sea lo que sea esto ahora estoy seguro de que no es no son las puertas las puertas de Agartha nos han atrás ¿por qué estás seguro? mira esto ¿te recuerdan alguno de los relatos que contaron sobre los dioses? ¿te recuerdan a algunos de los lugares donde todo el mundo es inmortal? esto no es Agartha y aquí no encontraremos nada para nosotros de los Bills Brills Brills sí no sé si esto es Agartha o no lo es pero lo que sí que estoy seguro es que quiero salir de aquí segundo así que movámonos rápidamente y salgamos de aquí está bien seguiremos seguiremos adelante quiero buscar rastros de si hay si en la dirección donde ha visto las pisadas que espero y supongo que habrá compartido sí se ve o se ha señalado se ve claramente vale vale hay indicios de de que aparte de las pisadas supuestamente humanoides hay algún rastro de de los insectos estos vale hacia hacia esa dirección claro no no ves ningún rastro de de los insectos el único que hay ya te digo y es muy breve es el de el de esas pisadas parece que en algún momento pisó un poco esa sangre vale pero no se empapó demasiado como para para dejar un rastro que pudiera seguir hasta donde ha ido vale y de que otras no hay creí ¿volvéis a la sala circular? ¿las pisadas iban hacia una puerta en esta misma sala? hacia la bueno rodeaban el panel de mandos y parece que giraban hacia la única salida que hay que es por la que habéis instalado ah vale vale ¿creéis que que había también gente atrapada aquí en estos menires? quizá haya más como nosotros sí pero es que no sé para que se usan para para que poner estas bestias al lado de personas quizá si realmente los querían conservar nos querían hacer algo es absurdo que nos pongan al lado de esas criaturas quizá nos están podrían escaparse a destrozo quizá nos están probando en las zonas estas de cristal que yo supongo que creo que cielo estaban ellos cuatro encerrados y ya está no había nadie más en la donde estaban tus compañeros en la nuestra no había nadie más no solo estaban ellos cuatro y donde el escorpión este es que no no aquí había dos rotas y dos intactas pero vacías sin líquido sin líquido y sin nadie dentro y de las rotas según viste en las en las runas en los dibujos que había se corresponde con estas dos criaturas las dos que hemos matado la pequeña y la grande sí y una pregunta los las incubadoras estas son iguales de grandes las de una habitación que las de otra las incubadoras sí bueno digo o los tubos estos los menites estos son más igual de grandes no varía mucho esto me da muy mal rollo muy mal augurio debemos salir de aquí rápido vamos no perdamos tiempo antes de que aparezcan más criaturas de estas o hombres grises de estos nilsa bueno nada iba a decir algo muy estúpido continuamos puedes decirlo a nilsa le pareciera una buena idea si contribuye a salir de aquí iba a decirte algo así como tú que eres así como un perro lazarillo mira a ver si ves alguna corriente de viento o algo viniendo de alguna de las puertas para elegir la que pueda llevar al exterior todavía y luego me he imaginado a nilsa pegada a la puerta escuchando ahí con los ojos achinados como si hiciera más algo más vale salí salí a la salada circular vale y parece que todo está normal igual que antes salvo salvo por una de las puertas la puerta la puerta que estaba en el pasillo por donde por donde Tik intentó huir esa puerta está abierta ahora mira 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 vale iba iba a coger el arco pero nada hago un gesto del arco de su mierda ahora pienso el hacha y la daga ahora pienso las palabras de glory sobre si esto es una prueba de los dioses se abre una nueva una nueva guía escapilla y el lado abierto pitipitipi aún así quizá eso es lo que ellos esperan que hagamos yo lo he pensado no lo he dicho y pero si la única salida que hay pues habrá que ir por ahí está por donde vino el bicho ¿no? también no una puerta es otra el pasillo por el que vino el bicho es otro sí, sí no digo esta es la puerta que está bien abierta sí, no decía que nos quedaba o la que está abierta ahora o la que venía el bicho sí, bueno que si era un pasillo no se veía por ahí no se veía ninguna puerta solamente era un pasillo ah, vale era pasillo ahí sí vale era un pasillo un poco más largo un poco más largo que lo otro pero no se ve nada no habría que decepcionar a los dioses ah, no que no lo he dicho un mozalto de mierda ¿qué se es? pues voy voy simplemente voy andando con cautela y fijándome mucho en todo lo que es el pasillo en sí tanto incluso con el techo porque esas criaturas suben mucho ajá y voy y voy y voy eso mirando si en esa dirección hay donde vamos o donde estoy yendo yo hay indicios de que haya criaturas sigo cargando a la chamán yo le ayudo yo le ayudo claro os vais acercando por ese pasillo he dicho que la puerta está casi al principio del pasillo y cuando os colocáis delante o lo suficientemente cerca como para ver el interior veis una estancia a doble altura donde en la que es más más alta hay un como decirlo está como en la parte de atrás en la que es en la en la pared curva y está llena de de agujeros ovalados de hielo veis un montón de paneles o sea de mesas con runas pintadas gemas luminosas y varios tronos pequeños de un material extraño veis también una una gran ventana parecida a los agujeros ovalados en ella hay como unas runas luminosas que se van moviendo van cambiando en uno de esos tronos que podéis ver frente a vosotros para el otro lado de la sala como ya os digo está justo enfrente de esa gran ventana de runas hay un un ser un ser sentado un gris igual que el que estaba muerto en la otra sala está no está haciendo nada simplemente se está apuntando con ese palo que había encontrado Gloric un palo igual al que había encontrado Gloric veo como como lo está cogiendo para apuntar ¿no? sí vale es así hace un gesto claro yo no sé que eso es un arma está en gesto amenazante no simplemente está sentado con la mano extendida así apuntando es con esa con esa claro yo eso no lo considero una amenaza porque no sé que eso es un arma dentro de lo que sería el lenguaje universal hacer así hacia ti quizá no es muy amigable ya no tiene buena pinta está señalando a alguien sí sí con un palo con un palo no sé yo percepción no puedo tirar para saberlo en este caso no porque no está haciendo mucho más y de hecho lo que podéis ver bueno si os fijáis en él o si no os fijaréis cuando empiece a hablar sí sí es que vuestro compañero Rodas se le ponen los ojos en blanco y empieza y empieza a hablar empieza a decir mi nombre mi nombre es la primero de todo he de daros las gracias por haber eliminado a esas criaturas que se escaparon de la sala y mataron a mi compañero estamos mirando a Rodas con cara de que estás diciendo es su misma voz o es otra voz es otra voz ah bueno una voz más profunda quizá se extrañe pero las palabras que salen de vuestro amigo provienen de mí del ser que está sentado en el trono le miro desafiante ¿cómo te llamas? me llamo Lam ¿qué eres? soy un lo que vosotros podríais considerar un dios soy un ser del cielo de las estrellas pero muéstralo es que aprieta bueno no sé si llegáis a percibirlo pero aprieta el gatillo y sale un un rayo rojo de su de ese palo impacta en una pared muy cercana a vosotros y veis como se echa busca y sale un humillo de ella vale me pongo de rodillas lo imito lo imito eres tú acaso un mesías no tengáis miedo necesito vuestra ayuda y a cambio prometo llevaros a vuestro poblado pero eres ¿qué podemos hacer por ti? no queremos ir al poblado queremos ir a los montes donde os encontráis este sitio es mi hogar y con mi magia puedo hacer que mi hogar vuele pero necesito de vosotros necesito vuestra fuerza vital necesito que entréis otra vez en las cápsulas por lo menos si no queréis entrar todos algunos de vosotros yo entraré repito lo mismo desde que ha dicho mi hermano me lo cargo Tink es un loco Tink sabes lo que le hablo muy cerca Tink sabes lo que se sentía al estar ahí dentro es un dios y hay que agradecerle si no lo haces por las buenas no lo harás por las malas todo poderoso lamp es esta la tierra de agartha hemos penetrado sus puertas siento deciros que no esto no es agartha envié a a spence a buscaros porque necesitaba la ayuda de valerosos guerreros para hacer que que mi hogar volara entonces nos has mentido si siento el engaño todo es una farsa un dios nunca mentira eso es y me pongo agresivo intento me levanto y cojo mi arco y quiero cargarle es que quiero atacarle cuando pueda vale es lógico cuando veis que os ponéis en la actitud agresiva os dice deteneos necesitaba que lleguéis hasta aquí si con atitud agresiva toda nuestra tribu nuestra chamán nuestros padres todo lo que queda de nosotros ha muerto en este viaje para nada y crees que nos vamos y crees que nos vamos a sacrificar por un falso dios escupo al suelo para nada no os puedo dar conocimientos tecnología cosas que os dieron los dioses antiguos puedo hacer que vuestra raza vuelva a ser tan grande y poderosa como lo era antes puedes puedes darnos un hogar donde el frío no te hielen las pelotas donde haya comida donde no haya rengrenaciones podría llevaros a tierras más cálidas si si es eso lo que queréis no queremos tampoco un infierno pero si algo donde hay animales pero si estáis oyendo estáis negociando con un demonio con un siervo de los dioses oscuros este ser este ser ha asesinado a toda nuestra estirpe de verdad queréis volver a esas a esos lugares llenos de agua a ese hielo que no enfría donde murieron donde murió nuestra chamán nuestra sabia chamán estaréis insultando a su muerte una lluvia médica si siento lo de vuestra chamán pero he de deciros que cuanto más fuerte es el es la persona que entra más probabilidades tiene de sobrevivir y cuantos más sean los que entréis más probabilidades aún hablo con nuestro amigo chamán que no recuerdo como se llamaba Glorik Glorik y digo la chamán nuestra chamán pereció pero seguía con la convicción de que estaba haciendo lo correcto lo correcto lo que los dioses por lo que los dioses lo habían preparado no no sé quién es el de aquí el que está realmente insultando su muerte y suelta y suelta eso y suelta y suelta el micro ¿no? sí, exacto estoy contigo no estoy de acuerdo en autosacrificarnos por nada Glorik y no lo veo claro yo tampoco pero Nilsa quizá nuestro dioses o dorábamos al dios equivocado lo que está claro es que ¿qué estás diciendo? bastardo que es hora de cambiar cobarde asesino saco la saco la pistola y la apunto la cojo como como veo que la coge él y le apunto yo tiro el arco tiro el arco y mi cuchillo y me arrodillo y que y ya está me arrodillo con la cabeza detente insensato deja eso no sabes lo que puedes hacer ¡Calla! ¡Callaos todos! ¡Tink! ¡Tink! no me obligues a hacer esto ahora nos vamos a levantar vamos a coger el cuerpo de Ixfretta nuestra sagrada Ixfretta y este ser nos va a decir cómo salir de aquí y cómo llegar a esta garza con nuestros verdaderos dioses haz lo que quieras ¿por qué tengo que seguiros? ¿me obligas? estoy cansado estoy cansado de este viaje sí Roda sigue Roda sigue poseído Roda sigue ahora sí pobre Roda yo no me muevo no te hago caso pero tampoco te lo impido tampoco te impido que tú hagas lo que quieras yo estoy arrodillado está bien si tengo que ser el último si tengo que ser aquel que lo haga lo haré giro la mano y disparo hacia hacia el bueno hacia Paul ¿la Am? ya pero disparo hacia la Am no sé si eran las mismas o no es el como se no sé cómo va el arma con mucho con mucho cuidado sí tú tú que ya te lo diré mañana ¿qué personaje tenías? yo soy el aprendizaje en que se nota se me había olvidado por completo da un segundo quiero ver una cosa ha estado bien el momento y si nos hemos equivocado de dioses a un vikingo a un vikingo exacto ha estado bastante bien alguien con mucho honor una cosa no te estarás equivocando tú ¿sabes? ojo y la tierra si nos plana ojo cuidado ¿y si la tierra no es el centro del universo? vale hay que no creer que conocemos del universo como tanto esta tribu conoce bastante de astronomía lo suficiente para llevar a la nave cierto en principio tienes el es una tirada con el dado M vale estoy muy furioso y quiero que sea al lado A gasto 3 antes de que antes así me gusta antes siquiera de que ocurra nada gasto 3 6 son 2 es 2 no porque si hubiese tardado si lo hubiese hecho antes hubiera salido al otro lado no sé cómo va no sé cómo va el 20 pero generalmente los ordenadores para generar números van por tiempo en verdad así lo que disparas y parece que desde tu arma bueno desde tu palo o sea en un rayo verde que va directo hacia la criatura pero parece que se detiene justo antes de impactarle hay una como un brillo azulado frente a él y está impasivo sin recibir ningún daño él te te apunta entonces y pulsa el gatillo de su arma esto era aquí va a voler pues bueno ya has tirado buena suerte pues nada muy dramático es que te dispara pero no te da no puedes interpretar como un disparo de advertencia porque pasa cercano a ti pero no te da perdón que dispara muy cerca de ti te pasa rozando la cabeza parece un disparo casi de advertencia porque no te da no sabes si lo has hecho a propósito o no y justo detrás de ti la pared queda chamuscada y sale ese humillo detente ya no vais a poder volver a vuestro hogar sin mil y salir de aquí no sobreviviréis al frío yo os doy la posibilidad os doy lo que queráis escuchadle calla demonio vuelvo a disparar no sé si que te voy a pedir os voy a pedir tiradas de iniciativa para los que vale bueno de hecho para todos porque si queréis ahí ya podéis hacer lo que queráis yo antes de de la iniciativa le grito que no estés de acuerdo no significa que tengas que cabrear al demonio idiota no le impido disparar no yo la en fin iniciativa que esté poseído si de hecho cuando has recibido el disparo en ese momento tú he vuelto bien bueno después de que diga eso vale de que te diga eso de no vais a poder volver a vuestro hogar dejad de estar poseído voy por encima de todos menos de Tink ojo Tink wow Tink tiene el traidor pues venga ya lo tenemos no pero yo no voy a hacer nada yo estoy arrodillado y ahí y agacho en la cabeza bien hecho Tink no no voy a hacer nada no no voy a atacar ni a ni al gris ni a mis compañeros vale yo lo que le digo es si no queréis iros iros no 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 hagáis daño por no hacer daño estoy cansado de tanta muerte y ya y ya bueno el siguiente el siguiente vale el este tiene 5 así que vais vosotros todo eso lo has dicho o lo has pensado lo he dicho loco de rabia viendo que disparar al demonio no funciona apunto el palo a tu cabeza viendo que estás de rodillas lo hago a bocajarro y con una mirada de puro dolor aprieto el gatillo venga esos dos unos para que te exploten la mano te pongo un menos 2 a la dificultad por la distancia Tink vas a intentar hacer algo o vas a a ver a ver si supongo que has visto como hago así y como sabes que voy a hacerlo si si entonces intentaré esquivar vale no quiero morir tampoco bien visto bien visto como era esto punto de acción es el MDA por 2 me parece el punto de acción si vale y en el multiplicar vale te cuesta 2 puntos de acción disparar vale a ti y a ti te cuesta 2 puntos de acción esquivar esquivar y tienes que hacer una tirada de 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 menos oh 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 crítico tengo que hacer una tirada eh si 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 te gastas 2 y haces tirada de mente espérate que te digo tirada de pero es un criticarro eso si ahora veo lo que pasa ya fue crítico el buen palito uy uff casi pero es crítico bueno pero es crítico es que no se como hago como era esto bueno yo lo he pensado vale a ver eh espérate ahí entiendo que me dispara vale yo tenía dificultad 5 entonces son 5, 6 5, 6, 7 y 8 son 4 él tenía dificultad menos 2 eh glory o sea que es 3 vale su nivel de éxito son 4, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 son 6 ¿no? ¿se cuenta bien? no 5 5 el 3, 4, 5, 6, 7 y 8 son 6 porque se cuenta el 3 ah vale pues 6 son 6 vale entonces te superaría en eso ahora voy a ver lo que hace el crítico vale el otro el otro lado es un 6 un 6 vale vale lo que te hace es que el o la herida que te haga que ahora calcularemos el daño no sé si se originó pero bueno es te hace una herida sangrande vale que lo que hace es que tienes un 1 en valor desangrado que es que cada turno vas a ir perdiendo un punto de vida porque te estás desangrando pierdes ahora mismo 5 puntos de acción vale de los que tenías todos vale y añade eh bueno él añade un 2 al multiplicador de daño del arma el 2 al multiplicador de daño que era 1 así que es 3 si es por tener 18 18 si me mata si porque tengo de vida tengo 5 3 que son 8 y 3 11 así que me huele la tapa de los sesos lo que él diga delante de nosotros pues sí generalmente por el tipo de arma que es y eso carcinas a a tu compañero le haces un agujero en la cara o donde antes haya su cara sí y mi cuerpo cae sin cabeza sangrando todo manchado todo de sangre empiezo a temblar viendo lo que acabo de hacer pregunta para una maniobra de combate cuando me toque no cuando me toque creo que va antes tengo un 5 ya pues sí espérate porque no le he apuntado ahora que estaba por otra cosa a ver tengo un 3 vale yo tengo 5 si pues vas tú porque Glorion tenía un 6 ¿no? si pero lo he acabado de usar ah lo he acabado de usar vale y Rodas tenía un 4 así que si vas tú y luego era Lam que Lam cuando ha visto eso ha pegado como un grito de de horror sin entender lo que estáis haciendo mi intención mi intención inicial es acercarme a Mele de nuestro compañero que acaba de enloquecer y darle con el hacha pero con la hacha plana no lo quiero decapitar lo quiero dejar inconsciente vale no sé qué tipo de maniobra tendré que hacer con eso gastarías un punto en acercarte vale eso me dejaría en 4 no sé cómo están los demás los demás están también hay en el cuadro le toca a Lam Mark me dice Mark me puedes responder una pregunta porque siempre acabo traicionando a todo el mundo no lo entiendo además los traicionas en el hielo ¿no? por lo que oí sí vale Balam que tiene 5 y luego Rodas que tendría también 4 espero que tenga telepatía y sepa lo que quieras hacer si no se nota un montón lo que vas a hacer vas a correr con el hacha así exacto puedes hacer varias cosas planas ¿vale? sí, sí, planas sí, planas planas lo voy a dejar irsa puedes intentar hacer una presa intentar desarmarlo o intentar investirlo derivarlo vale cualquiera de esas a mí me gustaría atacarle también conjuntamente te cuesta 6 puntos de acción lo he visto porque no tengo 6 puntos de acción gastarías todo sería como un ataque lento gastas todo de golpe lo que pasa es que actuarías el último lo que pasa es que ahora va a Balam que Balam cuando ha visto eso lo que hace es dispararle a a Glory obviamente que es el que el que ampuña al arma ¿dónde está? no, un 7 5, 6, 7 son 3 vale en principio Glory te da te hace 6 de daño vale estoy malherido me queda un punto de salud solo uno en total vale o sea que tienen menos 2 puntos de acción y además tienes más 1 la dificultad de todo lo que quieres hacer y ahora le toca a este a Rodas yo viendo que Nilsa va por es que tengo aquí por Glory no para matarle yo también uso un derribar que me gastaría todos los puntos vale pues tiras lo que te ponen derribar que era un ah si tirada cuerpo tirada enfrentada de pelea ah pelea es cierto perdón o sea los dos los dos hacéis una tirada de pelea que es con cuerpo con la B con cuerpo perdón con la B no hay habilidad de pelea es habilidad de cuerpo perdón me imagino un placaje de fútbol americano que uno por arriba y otro por abajo se me tira a este señor encima que me acaban de disparar pues y bueno ha sacado un uno ¿no? sí o sea que lo consigue de sobra de todas formas tampoco iba a defenderme porque ahora esté como catatónico pero sí pero que yo le pego de frente y Nilsa por el lado imagínate la escena sí sí me partís la mitad uno se lleva el corso el otro las piernas y voló me pido la pierna y entre entre los dos te derriban sí así que ¿qué queréis hacer ahora? que tenéis a Clórica ahí en el suelo pero ¿está inconsciente o no? es que yo a ver en pos de la supervivencia iba a venderlo dejarlo inconsciente sería un detalle si lo queréis tener un punto de vida y a la vez arriba entre dos si queréis dejarlo inconsciente lo podéis dejar inconsciente no me parece no hace mucha falta estoy ahí estoy ahí la que van a disparar también así que sí, exacto acerca de la muerte que de la vida intento hablar con LAM para que no le vuelva a disparar es que LAM hace como un gesto como levantando las manos y te asiente con la cabeza mira digo ¿qué garantías tenemos de que nos vas a devolver a casa? en ese momento vuelve a hablar a través de rodas vale eso quería yo cuando cuando está hablando a través de rodas rodas oye lo que decimos sí vale curiosidad curiosidad sí sí a mí se me había pasado completamente gracias y él lo que dice es tendréis que confiar en mi palabra pero siempre puede quedarse uno de vosotros fuera y y y vigilarme lo que pasa es que será más arriesgado para los que estéis dentro no puedo daros nada más que mi palabra y con cuánto sería suficiente con qué mínimos has dicho que somos iba a decir baterías pero no tengo el conocimiento para saber lo que es una batería pero somos los mulos de carga exacta somos combustible esa es la analogía a ver esto es una a ver espera un momento me lo imagino contando con los dedos ahí este curino sin rencores el problema es que vuestro compañero está casi muerto habría que intentar que se recupere sin sanarlo primero pero va a tardar en recuperar si no tenemos tanto tiempo para asegurar la supervivencia quizás deberíais entrar vosotros los dos mientras que vuestro amigo se se sana ahora mismo está Nilsa sola yo estoy poseyero y el otro te claro mi personaje no sé si tendría el las agallas para decirlo para decir no quédate con con Gloric dale si no no obviamente eso por supuesto se me ha caído ya si si debe estar por ahí de la sala no es un quédate con él por los agravios cometidos hacer su propio pueblo y uno de nosotros que se quede dentro del paro sacrificamos directamente como si fuera un juicio justo que de justo a mis pelotas morena porque le acaba de matar a claro acaba de matar a ting para que ting se había medio como revelado pero estaba en modo pacífico sin hacer nada y le ha hecho con esa se han tirado el quemarropa esa brujería a mi me parece bien si uno de los de los otros dos para tener más éxitos pediría que el que tenga el más fuerte de los dos el que más resistencia tenga y glory que entran en esa máquina Nilsa puedes quedarte vigilando que todo vaya bien y confiando en mi palabra tú rodas aunque ahora no puedes comunicarte notas ciertas de alguna manera notas que estás siendo sincero y de hecho lo que os dice es si queréis hacerlo quita la sala y entrate en las máquinas y en ese momento se desconecta de rodas una pregunta bueno más bien al máster rompí cuatro de ellas en la habitación cuantas había había más hay unas cuantas habrán como bueno en la otra que ya habían dos en la de los criaturas hay dos que están intactas ya en la foto se ve mucho si por eso y en la otra hay más habrán cuatro más así es por eso no hay problema vale nos vais a librar por ahí mi plan ha salido a pedir de mi house la idea era que si tenía que morir dos que fueran ellos dos no yo y es de hecho el más más resistente es un mega sí 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 conforme como soy al berserk claro pues lo que queráis si queréis entrar es libre pues miro a Nilsa obviamente debatimos contigo lo has escuchado oías algo mientras estabas en trance si lo he oído todo y te puedo asegurar que la misma sensación que tenía cuando tenía que ser sincero no sé cómo pero sé que él ha sido sincero no nos iba a mentir de acuerdo ideas que te hago un gesto para coger a a Gloric digo no sé qué hará Alan o Lam Lam sí y me giro antes de irme de la habitación y le digo a Lam que si todo sale bien que que más el cuerpo de Tink y de igresa para que puedan mirar al Valhalla te hace un gesto con la cabeza como indicando que sí que por ejemplo no parece ser problema no sé si Tink iría por morir como un cobarde pero eso los tíos ya lo tendrán que juzgar exacto no es mi problema las Valkirias juzgarán ¿entrás a Rodas y entras en la cápsula? sí vale ¿entráis a Gloric? primero primero meto antes puedo puedo despertar un poco antes de que me introduzcan mientras me está introduciendo ya en la cápsula por favor que es muy dramático por favor despierta un poco obviamente te sentirás como extra traicionado vale sí de hecho recuperas cuando te bueno te introducen en la cápsula y antes de cerrarla vale LAM te inyecta algo al conectarte a esa máquina y recuperas cinco puntos de vida buena buena lo que sí que notas es que estás inmóvil no puedes moverte igual que estabas antes cinco puntos me quedo emmagullado casi casi mejor que como estaba hostia joder que me chute eso a mí también es que tengo nueve de vida sabes y recobras el conocimiento así que puedes hablar aunque no puedes moverte le puedo dejar que otra vez Tink codazo en la cara Tink ¿dónde está Tink? muerto por tu culo ya no está Rodas tú lo hiciste Rodas Nilsa sacarme de aquí voy levantando el puño sacarme de aquí por favor quita más el brazo hijo ay Dios Rodas ¿qué has hecho? que te desnudas nunca solo ¿por qué tiras? dice dice bien fuera toma el arma toma el arma por favor pero porque pero porque has tirado porque te ha pegado un golpe en la barbilla no 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 tomo ese golpe como canon ¿qué ha ocurrido? dime que ha roto la máquina por favor esa y todas ¿para qué hablas? he tropezado y me he quedado yo sí se ha metido él sí no lo que haces es que golpeas con toda tu fuerza intentando dejarlo cago de nuevo y golpeas en vez de darle a él golpeas el hierro de la máquina y bueno ya me entiendes y cuando te rompes la mano para golpear y vale del dolor del dolor estás casi inconsciente casi inconsciente pero estás a punto ¿cuánto cuánto MDA tienes tú tienes en tu eso es maravilloso tu puño sí por uno no vale yo creo que ¿cuánto te queda de vida? es 10 tengo 10 no hay problema vale pues bueno no vas a contar de esto pero pierde te quedas casi inconsciente el dolor empiezas a encrarte la mano te has hecho mucho daño y empiezas a gritar de dolor y de repente LAM se gira como ¿qué está pasando aquí? miro con una cara de voy a pegarle no pero es que no sé ojalá la nave no pudiera en fin da igual LAM lo que hace es bueno pulsa el botón para que se cierre la cápsula de Gloric y casi que te mete a ti rodas en la otra así no voy a poder ponerme ponerme mucho te inyecta esa cosa te inyecta lo mismo que le he inyectado antes a Gloric vale para que no sientas tanto el dolor cuando lo hace le digo gracias él te asiente con la cabeza y tú notas como si la mano se te dormiera y de repente deja de dolerte vale te lo han inyectado en el brazo muy cerca de la mano cierra tu cápsula bastante deprisa como si tuviera miedo de que volvieras a liarla de alguna manera yo me pondré cerca de de Gloric y es un este es el pago por los agravios cometidos él te está viendo perfectamente y no sé si puedo escucharle a uno o no pero o si puede decir algo ¿no? si ya tenía mascarilla bueno es que no hablar hablar no podrías pero escucharle sí porque tienes esa mascarilla que te impide está cubierto de líquido verde me echaba que me lo decías a mí digo no yo puedo escucharle yo y él podría hablar vale 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 entonces te digo eso con una mirada de la amo y deja ahí sabíais que pasaría algo os deja mientras habláis vuelve a su trono quizás tocar botones y tal y os voy a pedir a los dos que estáis allí a Rodas y Gloric que hagáis tiradas de cuerpo son tiradas acumulativas ánimo rodas es dificultad irme diciendo los éxitos contar el 5 y lo que haya apreciado ¿cuántas tengo que tirar? de hecho mientras haya espérate voy a ir apuntándolo porque se apuntan tanto los niveles de éxito como los de fallo gasto gasto los 6 de esencia de los 7 que me quedan gasto 6 y cojo el 7 vale dame un segundo que voy a apuntar aquí el nombre para no perderme Rodas quieres sobrevivir ¿eh cabrón? ¡vamos! vale digo yo en cuanto me dan disparo digo me muero pero viendo el puñetazo de este yo creo que todavía podemos hacer algo con este personaje es que el puñetazo ha sido tela vale pues sí volver a tirar ¿otra vez? sí porque tienes que llegar a un mínimo vale de hecho la mía de antes ha sido un 7 sí, sí lo tengo y Rodas ahora ha sacado un 5 ¿verdad? tengo un 6 y un 8 tengo 4 puntos de éxito vale un 7 y un 3 vale esto es un 4 tú has sacado ¿dónde está? Gloric un 7 y un 3 ya pongo uno de éxito como un 7 si le quitamos lo de error ¿no has dicho que tirábamos dos veces? ah, vale en una se ha sacado un 7 sí en la primera era un 3 y se lo ha convertido en un 7 y la segunda es un 3 vale pues la del 3 son dos niveles de fallo vale ya veo uno de éxito vale lo que te haces ves en la ficha donde pone puntos de vida máximos ajá vale pues de ahí quítate dos puntos de vida máximo sí debajo de iniciativa está sí debajo ah, vale vale ok y vuelve a tirar ¿cuántos tienes por curiosidad? ahora 7 tenía 9 ahora 7 por lo menos me he quitado el 1-1-1 de antes 4 vale quítate un 1 del punto de vida máximo vuelve a tirar me cago en la leche voy a gastar esencia para hacer cosas uff que buena me queda me queda 1 me queda 1 de esencia puedo caminar correr vale estáis cerca bueno de hecho mientras está pasando todo esto volvéis a tirar Nilsha lo que ves ¿estás con Lam Nilsha? sí 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 he dejado de temerle y eso es una curiosidad ahora pues ves que él empieza conforme pasa un rato empieza a tocar botones de repente la nave empieza a temblar bueno su hogar empieza a temblar y empieza a levantarse salís de esa cueva y puedes ver todo el cielo toda esa nieve este día vale eh 4 eh Gloric tienes que quitar uno más y volver a tirar y empecéis a a recorrer a una velocidad bastante elevada de vez en cuando va como cayendo esa nave vale empecéis a recorrer esos bastos helados tiro yo ¿no? ¿cuánto dura el viaje? me quito uno de vida máximo sí eh a ver vale empecéis ese camino que habéis recorrido antes de hecho lo va reconociendo Nilsha ese camino que habéis tardado meses en llegar hasta las puertas de Agartha o las supuestas puertas de Agartha ahora estáis recorriendo ese camino muchísimo más rápido en paz no sabéis muy bien cómo explicarlo pero vais volando parecéis un pájaro volver a tirar eh vais avanzando por ese hielo de repente llegáis a unas zonas donde el hielo cada vez empieza a ser menor eh no reconoces muchas de esas zonas vosotros ir tirando yo os avisaré bueno si alguien muere me avisáis pero ir tirando pero no perdéis ahora no perdemos nada dinos también la que la que saquéis por debajo de 5 os vais quitando niveles de puntos de vida perdón ¿cuántos? eh pues tú por ejemplo que tenéis un 2 te quitas 5 4 3 2 4 4 4 4 estoy a 1 de vida máxima y y estaba y estaba con 3 heridas o sea que ya he muerto eh no pero o sea mientras que tengas 1 en vida máxima 1 no muerto ah bien guay eso es aparte eso está bien de que se ha quitado los puntos que estaba o sea si falle una última tirada bueno ahora mismo me estoy acordando estoy reviviendo mi vida en mi cabeza o sea algo así como vuestra agencia vital mientras mientras el mojo mientras me debilito y hacer una tirada que seguramente bueno depende de lo que se ve si era la última 7 uuuh buena buena si vale pues nilsa va viendo como cada vez vais más hacia el sur vais abandonando esos páramos helados empiezan a ser sitios donde los ríos fluyen zonas boscosas zonas de de una temperatura más agradable y cuando lleváis ya bastante de ese terreno avanzando por por esos bosques enormes hay un pequeño claro y lam aterriza baja desciende hasta el suelo y te hace un gesto nilsa para que te acerques a él me acercaré con la cautela típica de de niño salvaje de niño salvaje exacto él te extiende la mano después la pone en la frente tú no lo ves pero se iluminan los tres dedos que bueno los tres puntos donde te toca y empiezas a oír su voz en tu cabeza te dice os he traído a donde os prometí este será vuestro nuevo hogar pero he de pedirte que dejes a alguno de tus compañeros aquí porque lo necesitaré para volver hasta mi hogar te pido ese favor ¿podrías dejarme a alguno aquí? a Glorick o a algunos a ver Glorick es el el que estaba más jodido pero eso yo no lo sé exacto y y Glorick era el que lo siento Glorick no es personal pero era el que a mi parecer tenía que pagar así que es un 14 claro así que podéis quedaros a Glorick pagará con su vida si no lo hace el mago de no pero también podrías quedarte con el otro y yo no te dice voy a intentar llegar con Glorick hasta el poblado hasta el punto de si hasta el poblado más cercano buena suerte buena suerte buena suerte chavalote campeón figura que da como hasta donde quiera cuando lleguemos lo liberaré ahí y podrá volver con vosotros si es lo que quiere yo le indicaré el camino wow venganza el retorno muchas gracias Glorick y los dioses estén contigo hablando hablando de dioses ¿puedo haceros una pregunta antes de marchar de partir? si por supuesto ¿qué sabes de los antiguos dioses? sois un ser sabio poderoso Lam va hablando contigo mientras se dirige hasta la cápsula de rodas la abre lo vais sacando de la nave en ese pasillo en el que había venido el primer escarabajo pequeño se abre una puerta que cae es como una rampa hacia abajo podéis ver ese sitio ese bosque con esa temperatura agradable y él te va contando mi mi pueblo se dedica a viajar por las estrellas y recabar información llevamos mucho tiempo desde antes de que vuestro mundo se creara viajando y conociendo a los antiguos dioses conociendo a poblados conociendo a gente y estudiándolos tus dioses estuvieron aquí mucho tiempo a tu civilización en concreto a tu pueblo a tus tribus o a las tribus del norte tuvieron tuvieron como hace un par de cientos de años si me equivoco os otorgaron el poder del acero y vosotros os expandisteis fuisteis grandes eso es cierto Rodas no sabemos aún el motivo exacto de por qué se lo llevaron pero por alguna extraña razón abandonaron este planeta y os dejaron a vuestra suerte quitándose ese conocimiento dejaron nuestras tierras sin ningún sin ninguna posibilidad de conseguir más no todo el que quedaba lo extrajeron y se lo llevaron no a las cantar y todo eso y eso es todo lo que sabemos hasta ahora no sé si vosotros podréis darnos ese conocimiento de nuevo yo podría daros alguna si lo que queréis y si algún alguna arma algún utensilio o herramienta podría darosla igual me meto en algún problema pero creo que podría llegar a darosla pero de la cero no sé nada un arma nunca viene mal y si en algún momento logras conseguir la información estaríamos infinitamente en duda con vosotros os debo a mi vida y quizá me seáis útiles en mis futuras investigaciones os puedo mandar a algún sitio y que vosotros averiguéis cosas por mí donde yo no puedo llegar pasaréis más desapercibidos que yo así que prometo daros esa información en cuanto la recabe en cuanto sepa de ella ahora tomad os da dos palos que escupen fuego como los que tenía Gloric y el que tenía adelante os da uno cada uno con esto os podréis defender yo sé que disparan lo miro con recelo y no no lo acepto eso hizo que a mi parecer eso hizo que Gloric hiciera lo que hiciera y no al menos Nilce no lo acepta yo tomo ambas si esto era te las tiende sin te las tiende sin problema no das Nilce no hay que ser orgullosos ten en cuenta que ahora la única superpiente de nuestra tribu somos nosotros y por eso me va a saber más mal pedirle a Lam no cogeré las armas pero déjame acompañarte mira extrañado y te dice si eso es lo que quieres sube tengo que partir ya date prisa a Nilce no no yo subo me despido no no yo subo si veo que me voy a quedar solo que voy a hacer no se lo que pretendéis conseguir con ello pero subid sois bienvenidos y dicho eso subís a la nave él cierra la compuerta empieza bueno se va se va a su sala del trono hace que la nave se vuelva a levantar ¿notáis como parece que le falta energía a esa nave? un momento he podido notar que la cosa no va bien y posiblemente Glorick no sea la persona más fuerte no sé si es suficiente pero me volveré a introducir en esa máquina pues lo notas porque se ve que la nave cuando intenta despegar o es el hogar intenta pero no parece que no puede así que te lo agradece enormemente te vuelves a introducir en esa en esa vaina en esa cápsula y la nave ahora sí se levanta y se alza sobre las copas de los árboles y con esa imagen acaba la partida con Glorick y Rodas en esas cápsulas Mirsa en la sala de mandos con Lamp y el platillo sobrevolando esas copas de los árboles y de los frondosos bosques de Edén así que muchas gracias por haber jugado esta ventana